¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonitravel Tengo esta agencia de viajes y tengo este canal de viajes y aventura En el que voy, visito diferentes hoteles y les doy una... Voy ahí por ahí, consejos, tips de qué es lo que les ofrecen los hoteles Para que a la hora de viajar, tú decidas Ah, ¿sabes qué? Quiero ir a este hotel porque me ofrece mi plan familiar O voy en plan solamente adultos Así que bueno amigos, esta es una buena opción para que ustedes digan Ok, ok, estoy viendo este hotel, creo que este me gusta más Y en esta ocasión les traigo por allá unas promociones con el Hotel Park Royal Club de Cancún Pero ahora amigos, vamos a comenzar con el video, así que acompáñenme ¡Gracias! 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 Bueno, antes de comenzar, suscríbanse al canal Regálenos un like Y comenten todo lo que quieran si tienen alguna duda Y pues esperamos aquí también aclarar las demás Pero bueno amigos, suscríbanse Ok amigos, ahora sí comenzamos ¿Cuál es la promoción que les ofrecemos para ir a Cancún? Ok, lo primero que tengo que decir es que el precio que voy a dar Es saliendo de la Ciudad de México Pero, si tú eres de Monterrey, si tú eres de Chihuahua, si tú eres de Guadalajara, si tú eres de Querétaro, si tú eres de León, si tú eres de Veracruz La verdad es que tenemos salidas de diferentes partes del país No tienes que ser de la Ciudad de México o de Uruapan Porque nosotros nos encontramos en Uruapan, Michoacán Por cierto, que si quieren conocer un poco de donde yo vivo, les voy a dejar un video aquí arriba De una ruta que hice por ahí, Capital Mundial de la Huaca, Uruapan Así que, pero bueno, entonces no necesitan ser de aquí o de Ciudad de México para ir a este viaje Ustedes me dicen, ¿sabes qué feo? Yo soy de Monterrey y te cotizo El precio que les voy a dar por eso va a ser ¿Cuál es el precio base y cuál es más o menos el rango? Porque sí cambia dependiendo del lugar Pero bueno, así que amigos, esta también es una parte importante Porque ustedes pueden viajar de cualquier parte de la República Amigos, y también no olviden seguirme a través de mis redes sociales A través, por ejemplo, de Instagram Ahí podrán encontrar las historias, obviamente en vivo Ya saben que por cierto, amigos, por cierto, nos vamos de viaje en unos días Y si ustedes no se quieren perder dónde ando, qué ando haciendo Síganme en el Instagram y ahí estoy subiendo todo También por ahí les contesto Y también pueden seguirnos a través de Facebook Aquí es donde nos pueden pedir las cotizaciones y todo eso Mis compañeras las estarán atendiendo y resolviendo sus dudas y sus cotizaciones Pero bueno amigos, ok El Hotel Park Royal Club de Cancún ¿Por qué me gusta este hotel? La verdad es que una de las cosas que me gusta es que está en la zona hotelera Ya ven que está como un tipo 7 ahí en Cancún Se encuentra en esa zona Además de eso, se encuentra frente al centro comercial La Isla Porque luego me preguntan Oye Fer, pero es que no puedo salir Porque pues me quedaron Este no amigos Salen del hotel y prácticamente enfrente está un centro comercial Muy bonito Y pueden salir un ratito a caminar y todo eso Andar por ahí De que las compras ya saben Que mi tía que trae un recuerdo y todo eso Ahí lo pueden hacer Está también cerca en un camioncito 10 minutos 10 minutos ya están ahí donde está Ford Que está tipo bomba y acá todo el mequetenque Y pues bueno, siento que es una muy buena opción Ahora el precio, de verdad el precio está Chulísimo Chulísimo Amigos, por ejemplo El costo por persona en habitación doble Esto quiere decir que es lo que paga una persona cuando viajan dos Porque luego ahí nos hemos confundido De que Fer, tú dijiste que son 7 mil pesos por dos personas No amigos, el precio es por persona 7 mil viajando dos O sea, si voy mi esposa y yo Vamos a pagar 7 mil cada quien Quiere decir que es 14 mil por la habitación Pero bueno amigos Entonces el precio por persona es de 7 mil pesos por persona ¿Qué incluye? Incluye el vuelo Incluye el traslado Aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto E incluye el hotel Todo incluido Qué chulado del precio Oye, pero es que yo tengo dos niños Tengo un niño, tengo una bendición ¿Cómo le voy a hacer? Ok, no se preocupen Los niños de 0 a 5 años Pagan la cantidad de 3 mil pesos Y los niños de 6 a 12 años Pagan 4 mil 900 Así es amigos Creo que es una muy buena oportunidad Creo que es una muy buena promoción 7 mil pesos Avión, traslado, hotel Todo incluido Cuatro días, tres noches Qué buen precio La verdad Qué buen precio El restaurante cuenta con cuatro restaurantes El primero es El primero es el restaurante veranda Que es un restaurante tipo buffet Ya saben Ahí es como el de batalla Yo lo llamo así el de batalla Es donde desayunamos Comemos, cenamos Tipo buffet Cuenta también con el restaurante el pescador En este restaurante podemos disfrutar Todo lo relacionado con lo que viene siendo el mar El pescado, el camarón Ya saben Este tiene que ver Todo con este tipo de platillos Súper ricos El otro restaurante con el que cuenta el Hotel Pan Roya Es el restaurante Frida Este es completamente un restaurante mexicano Aquí encontrarán los antojitos mexicanos Ya saben Pozolitos Taquitos Frijolitos Avacate Entonces este es Ya saben Estilo mexicano También porque tenemos Gente que viene de otros países Y que pues también quieren probar nuestra comida Así que muy bien Muy bien Vayan a disfrutar amigos Y también cuenta con un restaurante especialidades Italiano La comida italiana es que me gusta mucho Ya saben Pastas Pizza Un vinito También es un buen restaurante Para ir a cenar El hotel también cuenta con 5 centros de consumos diferentes Ya saben Por ejemplo El pool bar Que a mi me encanta O sea Si un hotel no tiene pool bar Yo si Le ando sacando ahí Porque No se Me gusta estar en la alberca Y están disfrutando de una rica bebida Y no pueden faltar los snacks Este restaurante se llama Los Mochis Y ya saben Que ahí pueden encontrar hamburguesitas Nachos Hot dogs Ya saben Todo lo que viene siendo de snacks Papitas Y así Muy rico También cuenta con su lobby bar Donde puedes ir a ver la tele Puedes disfrutar también de unas ricas bebidas Cuenta con una alberca que se llama La Duna Tengo entendido que está como en una parte alta También ahí está para Para tomarte unas fotos Y disfrutar de un buen rato De unos buenos atardeceres Y por último Mi favorito De verdad mi favorito El Equinox Lounge La verdad Se ve No he tenido la oportunidad de estar ahí Espero ir pronto Pero se ve súper súper nice Está en la parte de hasta arriba del hotel En la parte superior Tiene unas vistas increíbles Y la verdad Si ustedes van a ese hotel Tienen que ir a este Lounge Que se ve súper bonito Si van Me mandan una foto Y me etiquetan en Instagram Ya saben Bonitravel Así que estos son los centros de consumo Los restaurantes Y lo que les ofrece Este bonito hotel La verdad Que está muy completo Además de que se encuentra Muy bien ubicado Me encanta la ubicación Les comento que ahí está El centro comercial De verdad amigos Creo que por el precio Y no solamente por el precio Porque el hotel Es un poquito más carito Pero ahorita tenemos Un muy buen convenio Con ellos Así que Si quieren viajar Creo que esta es una Muy buena oportunidad Y pues bueno amigos Pues hasta aquí Voy a dejar este video La verdad No lo quiero hacer tan largo Simplemente les quería explicar De las promociones que tenemos Los costos El precio de los menores Y que les ofrece Este hotel La verdad Espero que se animen a viajar Ya el turismo Se está reactivando Y de verdad Que si hacía falta Pues nada amigos Sigan en mis redes sociales Ya saben Instagram Facebook Y pues cualquier cosa Les ayuda a cotizar Muchas gracias Por su confianza amigos De verdad que Ya por ahí Están saliendo Algunos clientes Que nos han contactado A través de YouTube Y pues ya sé No entiendes Aparte Oye Fer Pues si es de confianza De verdad Lo entiendo Lo entiendo Y pues amigos Créanme Créanme Que 100% Confiable Bonitravel 100% Así que Si ustedes gustan Viajar Reservar Y vivir una experiencia Inolvidable No duden en llamarnos amigos Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Denme like Y amigos Te vienen videos muy buenos A partir de esta semana que viene Nos vamos a Cancún Y tendremos videos Buenísimos De hoteles muy muy padres Así que bueno amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Y antes de despedirme Simplemente le voy a mandar un saludo A mi amigo Santiago A mi amigo Daniel Cadenas Aquí de Uruapan Que yo sé que siempre están viendo A mi amiguita Sofi También Que por ahí luego Me manda saludos Muchas gracias por estar pendiente De los videos Y que espero Que les guste Y que les digan A sus papás Que los lleven a viajar Con Bonnie Trave Bueno amigos Ahora si ya 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 estuvo Amigos Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!